¡Aaah! 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 ¡Metí la pata! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que vengo el cerebro! ¡Nos vemos ridículos! ¡Que tal amigos! ¿Cómo están el día? Les traigo un nuevo video review de una línea que todavía me faltaba revisar que son unas poquitas fibras que tengo de Revenge of the Fallen o de la venganza de los caídos por la venganza de Fallen Esta es una figura muy peculiar en ese entonces porque eran dos personajes en un mismo auto compacto Muy pequeño pero muy satisfactorio en tenerlo Y se trata de Skids y Modflap respectivamente, la parte delantera y la trasera Como ya sabrán estos muchachones salieron solamente y exclusivamente en la segunda película Algunos me dirán que salieron a tres pero técnicamente solo fueron los autos más no los robots Por problemas legales creo, porque los consideran racistas y algo más que no recuerdo Pero por eso los eliminaron de Dark Old Moon Bueno, Skids y Modflap en la segunda película y su primera aparición Se transformaron en este camioncito de helados muy chiquito pero muy cómico en ese momento Era lo que me gustaba y esta es una de mis figuras que más me gustan y son una de mis favoritas Ya que era muy raro ver dos personajes como ya mencioné en un mismo auto Y comparativa de tamaño que les tengo Uy, se cayó una de mis figuras Barricade de TLK para que se den una idea de que tan alto y que tan chiquito es Pero como siempre digo no quita el hecho de que sean figuras un poco más ingeniosas que las actuales Y bueno, en cuanto a repintados yo recuerdo que había uno que venía en un pack grande Eran estos dos con detalles en óxido que por defecto hizo Hasbro pero no recuerdo con que otra figura iba Si lo encuentro lo voy a poner justo aquí Y olvidé mencionar que esto es mi custom, esta es mi versión customizada de estos dos No está al 100% ya que aún me falta terminar algunos detallitos por aquí en el modo robot especialmente Pero es lo que más aproximadamente pude llegar Y aquí se dan cuenta que hay como unos efectos que le pinté en color cobre Y para los que no tengan la figura estos detallitos vienen moldeados Aunque en la figura por defecto no se nota muy bien porque todo es un color rosa Aquí se puede notar No sé si se escucha Esos rasponcitos es porque está moldeado el óxido Es lo que me encantaba de la figura, lamentablemente no lo pintaron Pero el detalle está muy bien ahí Y bueno, vamos a transformar a estos muchachones Como ya sabrán, en la segunda película persiguiendo a SafeWise Se departan a la mitad justamente así Y bueno, acá están Aquí está un ganchito, un poste en forma de ganchito Y acá está un postecito para que vaya justo así Dos edificios y dos postecitos que uno ya se me rompió Pero aún sigue funcionando el gimmick Y acá hay un poste en forma de gancho También aquí y aquí Que van a ir a conectar justo así Y bueno, vamos a empezar primero con skits Este tenía un mecanismo de que si te apretabas la parrilla Salía volando la cabeza Pero yo se lo quité por motivos en el que Como ya saben estoy haciendo stop motions Y eso no me sirve mucho ya que yo necesito tomar foto, 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 foto Para que salga la cabeza Y decidí quitárselo Bueno, primero empezamos por los pies Bajamos los pies de esta forma Bajamos un poquito las puertas que serían los brazos De esta manera Y metemos los cristales de esta forma Ahora, en los instructivos no dice nada Pero a mi me gusta rotar El... Ah, se me fue el nombre El amplificador O la bocina O algo así No estoy Se me fue el nombre Perdónenme Subimos la parrilla Digo El capó Bajamos esta pieza aquí Que es donde iba el logotipo Autobot Si recordarán Y sacamos la cabecita de skits Un costecito que limita un poco el movimiento Pero lo metemos Así Miren Así Ahora Vamos a rotar hasta aquí la parrilla Y vamos a subir los brazos así De los dos lados Para que no nos dificulte y pueda rotarlo bien 180 Ahora Acomodamos No Primero Antes de hacer esto Tenemos que subir las sombreras Que serían los faros delanteros De esta manera Y ahora sí Sin problema Podríamos meter estas piezas aquí Justamente así Y ahora Aquí hay un poste Rectangular Y el orificio de aquí De la parte de atrás De su cintura Y va a acomodarse muy bien ahí Vamos a bajar Los tobillos De esta manera Justo así Rotamos Lo de acá La parte De la cabina De mando Del auto Para que quede justamente así Y subimos de nuevo La cabeza Que se está cayendo mucho Un poco pesado Ya voy a ver Cómo lo voy a arreglar bien Y ya tenemos Skids transformado Es una muy buena figura En mi opinión Es como que Muy similar Bueno No tan similar Por estos paneles De aquí Pero es muy similar A lo que vimos En sus momentos De modelos aquí Creo que se está desenfocando Un poco Bueno Creo que ahora se ve Un poco mejor Voy a poner Este muchachón aquí Y es un poco más sencillo No es tanto De mover las piezas Lo único que vamos a hacer Es sacar Esta pieza de aquí Que como verán Acá hay como un postecito Que está unido A esto de aquí Que va a detener así Y esto lo bajamos De esta manera Separamos esto Separamos esto De aquí también Donde dice Creamy Ice Cream Lo movemos así Bajamos un poquito esto Y acá verán Como que una articulación Lo vamos a levantar así Los dos Para poder rotar La cabeza Hacia aquí Y sacar la cabeza De Mudflap Y vamos a ir A la parte de atrás Ahora Vamos a separar Donde sería La parte de la puerta Rosa y la blanca De esta manera Ahí está En un postecito Es así Estiramos Porque aquí está La cintura Y lo demás Donde va a ir La articulación De los muslos Y los pies Y lo que vamos a hacer Antes Bueno Esto ya se está separando Mucho Vamos a bajar Un poquito Y estas piezas De aquí Lo que vamos a hacer Es separarlas Porque están solamente Unidas por Un poquito De ganchitos Y Levantamos los brazos De esta manera Estiramos los pies Y estas piezas Que sacamos De la parte de atrás Lo que van a hacer Es rotarlo De esta manera Y aquí Y aquí Verán como Unos postecitos Blancos Se está desenfocando Bueno Creo que ahora Es un poco mejor Aquí hay unos postecitos Blancos Y aquí están Un postecito Digo Orificios Rosas Lo metemos Así Y así Y ya quedaría Transformado el pecho Ahora lo que faltaría Serían las típicas puertas Que Modflap Tiene en la espalda Y vamos a estirar Antes los pies De esta manera Y Vamos a bajar Los brazos Ahora Esto es lo que me encantaba Miren Esto está originalmente así Lo rotamos De esta manera Movemos Acomodamos De esta manera Así Y los dejamos así No No se crean Bajamos Esta pieza aquí Para que se acomode bien Ya tenemos las puertas De Modflap Y listo Y ahí está Ahí están Figuras muy pequeñas Un poco simplonas Pero Muy bien hechas Tenían muy buen detalle Enmoldeado Como ya saben Del problema de mi cámara Que desenfoca mucho Aquí voy a dejar Foto de la Del custom Que Más o menos Terminé de hacer De skits en la cara Aquí Ahora De Modflap Aquí Y bueno Después voy a revisar Sus otras versiones Que siguen ya Sus autos Personales Y el de Dark of the Moon También Solamente me falta Skits Que aún no lo encuentro De Dark of the Moon Pero bueno Comparativo El tamaño Que les puedo ofrecer Ahorita Un Decepticon De actual Que es Berserker Guión Crankies Que todavía no lo consigo Este kit se cae mucho Bueno Ahí los tienen Y también Con Barricade Uno de los deluxes Más pequeños Que hay actualmente De The Last Knight Hay para que se den unidad Es como Si estos fueran Deluxes actuales Si este fuera Un Voyager Creo Es más o menos Esa altura Para que se den unidad De que tan Pequeños son Pero Tienen muy buena Articulación Bueno no tanto Pero ahora lo verán Primero comenzamos con él Articulación Puede mover sus brazos Hacia adelante Y hacia atrás Más o menos Pero por esta pieza Aquí que es de la Para choques No puede moverlo Hacia atrás Tiene articulación Aquí en los coditos Tiene Tiene 360 Puede moverlos así Debido a la transformación Lo mismo pasa aquí Pero La diferencia es que Aquí tiene su mano Deformada Que es un poco más grande Aquí Que ese si tiene Articulación en la mano Sus pies pueden Moverlos así Puede llegar así Su rango de patada Y pueden mover Tiene muy buena Articulación aquí En los piesitos Pero son muy pequeños También tiene aquí 360 en sus tobillos Debido a la transformación Y pueden moverlos Así Y bueno Ahora pasemos con Mod flap Ah bueno Y la cabeza Está en un ball joint Como verán Puede girar La 360 Y moverlo A los lados Arriba Abajo Izquierda Derecha Y ahora pasemos Con el otro gemelo A ver si te puedes Parar bien A ver Listo Mod flap Ya es otra cosa Porque está un poco Levemente Más Limpio Se podría decir En el sentido De que Las piezas No lo limiten Un poco Algunas sí Otras no tanto Su cabeza También está En un ball joint Gira 360 Sus puertas Aquí también Pueden rotar Un poco También está En un ball joint Como verán Sus brazos Pueden levantarse Un poquito más Porque Si movemos Esto Ay Se salió Si movemos Las piezas Estas aquí Un poco Hacia arriba Puede rotar Un poco más Arriba Su brazo Y También tiene Articulación Aquí Aquí En los hombros 360 Aquí en el antebrazo Como ya ven No puede mover Mucho Sus codos Este tiene Lo mismo Pero la diferencia También como skids Tiene aquí La mano De forma Gigantesca Y sus pies Estos pies Giran 360 Sus Sus Antepiernas Creo que No estoy Muy seguro Puede levantar Arriba Bajo Un poquito Puede arrodillar Pero no se nota Porque es Un bultazo Muy grande Su pie No tiene Una articulación En la cintura Este si Olvidé mencionarlo A ver si Te mantienes parado Y Este si Tiene Más o menos Articulación En la cintura Debido a la transformación Y eso Sería todo Amigos Amigas Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Dejar un like Y Muy pronto Ya estaré Terminando los custom De estos muchachones Para que lo puedan ver Y apreciar Con toda su gloria Y hasta pronto Bye Música